Muy buenas a todos, hoy venimos con un vídeo sobre Pokémon, sobre un rumor muy 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 gordo que se está haciendo viral en estos últimos días y es el rumor sobre Pokémon Corona y Pokémon Cetro, que serían los dos juegos nuevos de Nintendo Switch de Pokémon para este año 2019. La cosa es que hay muchas pruebas que harían muy fiable este rumor y algunas pruebas que nos dicen que esto seguramente sea muy muy posible, además de deciros un poco más o menos cuándo sería el Pokémon Direct, ya que hay unos datos que nos dicen que seguramente habrá Pokémon Direct, por lo cual vamos a empezar por el propio rumor. El rumor salió hace unos días, el día 30 o el día 29 en el foro de 4chan, y bueno lo estaréis viendo en pantalla, está un poco pequeñito pero bueno, se puede leer, y dice que los nombres de los nuevos juegos serían Pokémon Corona y Pokémon Cetro, que estos serían los nombres, que estos juegos, la región sería Inglaterra, una cosa parecida a Inglaterra, que el tráiler, que el tráiler sería como lo que hicieron con X e Y, o sea poner varias localizaciones del juego en el tráiler, para enseñaros un poco como va a ser la nueva región, que los startes serían un conejo, una cabra y un delfín, y que los legendarios, que saldrían en las portadas, serían una especie de araña o cangrejo araña, por lo que he entendido, y una mariposa, aunque también hay datos de que puede ser que esto esté un poco entrecomillado, porque justamente han sacado unas fotos, en el cual se enseñan un cangrejo araña, y otro pez, y otro crustáceo que se llama algo de mariposa, por lo cual puede ser que los legendarios estén, por así decirlo, ambientados en crustáceos, no sé, ya se irá viendo, vale, y bueno, y que los personajes se parecerían un poco a los de Platino, lo tenéis el rumor aquí abajo, en la pantalla, para que podáis verlo, vale, y ahora vamos con varias pruebas, que dicen que pueden hacer que este rumor, sea muy, pero que muy cierto, la primera, es un tuit, de James Turner, James Turner, si no lo conocéis, es un, es un, trabajador, de Game Freak, un diseñador, si no me logro mal equivocar, vale, que el día 1 de este mes, el 1, el primer día del año, puso el tuit que estaréis viendo en pantalla, que, si lo traducimos, pone, feliz año nuevo a todos, hay grandes cosas que vienen, para Pokémon, este año, con ganas de, con ganas de verlos revelados, pues eso, este año, que 2019 va a ser, eh, magnífico, y pone una especie de dibujito, donde se ve, bueno, a Poe y Paul, el 2019, a Good Lord comienzos del 2018, pero lo que nos tenemos que dar cuenta, lo que tenemos que, eh, fijarnos bien es en Pikachu, porque si os dais cuenta, Pikachu, eh, lleva puesto una coronita, y, si os dais cuenta, en el dibujo, los demás Pokémon no llevan decoraciones, es el único que lleva una decoración, por lo cual, esto nos da a, pensar, que, esa corona, puede ser por los nuevos juegos, Pokémon Cetro, o Pokémon Corona, es una de las primeras pruebas, y, que lo haya dicho, que lo ha puesto James Turner, es que, eh, esto va, va, va para largo, vale, esto va bien, eh, luego, otra prueba, también, que se sabe, que, justamente, es, de los juegos de Pokémon, Let's Go Eevee, y Let's Go Pikachu, vale, es que, en los primeros juegos de Let's Go Eevee, y Let's Go Pikachu, vale, eh, hay, un objeto, un objeto, 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 perdón, eh, para, como accesorio, para los Pokémon, para tanto Eevee, como para Pikachu, que es la, que es una corona, que, justamente, es el objeto, más caro, de todo el juego, creo, son 999, 1.299, mmm, Poképavos, o, bueno, como sea la moneda, ya me acuerdo, como se llama, vale, claro, eso nos, nos da algo pensar, porque podría ser, también, como, esto podría ser, como, lo que pasó, con, con la estatuilla rara, en Pokémon XEY, que, justamente, por eso, fue lo, lo de Alola, vale, este podría ser, un detalle, para, el siguiente juego, y una mención, en Let's Go, para, el, nuevo juego, que, sería, Pokémon, Cetro, y Pokémon Corona, vale, esa es la otra pista, que, nos da que pensar, que, esto, eh, que, este rumor, es, muy, muy fiable, habrá que esperar, a, un, un Pokémon Direct, del que, luego, hablaré, pero, no, vamos a seguir, y, luego, ya damos, todas las, conclusiones, vale, y, bueno, luego, las, el, el, otro punto, importante, es, la cosa, del merchandising, en el merchandising, de, final de año, vale, de final de año, y principios de este año, eh, en el logo oficial, justamente, Pikachu e Eevee, que son los dos, eh, Pokémon, que se han llevado casi todo el merchandising, este año, salen vestidos, con un cetro, y una corona, eh, esto nos da que pensar, y demasiado, justamente, porque, si, pues, aparecen con una especie de cetro, y una coronita, los dos, es otra pista, que, perdón, también, eh, da, da motivo, de decir, este rumor, seguramente, sea cierto, y, justamente, sobre este merchandising, eh, varias, eh, web, varios, varias cuentas, de Game Freak, que, de Pokémon, en todo el mundo, han estado poniendo imágenes, vale, como las que estaréis viendo en pantalla, de, eh, de Pikachu e Eevee, vistiendo, esa corona, y el cetro, por lo cual, esto, también, es otra prueba, que nos da, a ver, que esto será, el, 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 los siguientes juegos, por lo cual, es algo, digno de pensar, vale, digno de pensar, eh, otra pista, otra pista, vale, es que, la forma de, de, de Meltan, Meltan, si os dais cuenta, lo que es la cabeza, reem, parece mucho, a la zona, final, de las empuñaduras, de las espadas, que suelen llevar los reyes, por lo cual, podría ser, una forma, de, darnos a, 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 a ver, que esto podría ser, un Pokémon, inspirado en eso, no lo sabemos, muy bien, es una, es otra, otro pequeño, punto, que, nos podría dar, pensar, que Pokémon cetro, y Pokémon corona, serían los siguientes juegos, juegos, además, de, que es el último Pokémon, que conocemos, y que, justamente, si tú, en el, en el juego de Pokémon, Let's Go, y, Eevee, y Let's Go Pikachu, te lo transfieres, no se añade, a la Pokédex, o sea, no tiene sitio, en la Pokédex, de canto, por lo cual, puede ser, que este Pokémon, no sea de primera generación, como nos están dando a pensar, sino, que sea, de esta nueva generación, ¿vale? Yo ahí lo dejo, y, bueno, y, por último, vamos a hablar de ese, posible, posible, Nintendo, eh, bueno, Nintendo, perdón, Pokémon Direct, la cosa es que, hace, una semana y media, un poquito menos, del, sitio, japonés, donde, van poniendo, todos los, Directs, que va habiendo, y, además, de todas las cuentas de YouTube, de, Nintendo, y de Pokémon, han borrado, el Nintendo Direct, el, perdón, el Pokémon Direct, Direct, que hubo, en, 2017, ¿vale? El que, en el cual, se nos mostró, tanto, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, como, el, el Pokémon Tournament, para, el Pokémon Tournament, para, para Switch, ¿vale? Fue, en el, y ahí es como, vale, si han borrado eso, ya pasó esto, también, hace unos años, con el de X e Y, borraron el de X e Y, y, y meses después, un mes y medio, después, dos meses y medio, dos meses después, sacaron un Pokémon Direct, donde anunciaron, Pokémon, eh, Sol y Luna, y luego hicieron lo mismo, con el de Sol y Luna, lo borraron, para anunciar, el de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, por lo cual, esto nos da que pensar, que, si lo han borrado, hace, menos de una semana y poco, ¿vale? Nos da que pensar, que, durante, enero, febrero, hasta marzo, durante estos, tres primeros meses, seguramente, vamos a tener, un Pokémon Direct, lo más probable, es que sea, a, finales de este mes, o, durante el siguiente, no creo que se aguanten más, ya que, al ser nueva generación, seguramente, eh, pasará, como con X e Y, o como con Sol y Luna, que te están, durante todo el año, desde que lo anuncien, hasta que sale el juego, cada dos, tres semanas, poniéndote un trailer nuevo, porque tienen que enseñar, todo, de nuevo, de cero, tienen que enseñar, eh, la región, tienen que enseñar los iniciales, tienen que enseñar nuevos Pokémon, los legendarios, etcétera, etcétera, por lo cual, nos da que pensar eso, que, en, unas semanas, tres, cuatro, cinco semanas, como mucho, tendremos ese Pokémon Direct, que, estamos esperando, por lo cual, ahí está, el, dato, curioso, ¿vale? Y, bueno, eso es todo, ese es el rumor, que se ha estado, metiendo, y que tiene muchas pruebas fiables, para que esto sea verdad, puede ser que Pokémon Cetro y Pokémon Coronas, no sean los nombres, por así decirlo, oficiales, y que sean los nombres, por así decirlo, eh, del, de proyecto, puede ser, pero, pues, yo tengo muchas, seguramente, que sea el nombre oficial, y que sea Pokémon Cetro y Pokémon Corona, bueno, es, es mi punto de vista, ¿vale? Eh, por lo cual, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, en cuanto salga más información, yo la traeré, y, veremos todo lo que haya, ¿vale? Y, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, un like si es así, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Adiós!